Vamos a continuar adelante ahora con otra melodía que es de las nuevecitas que acabamos de grabar es una melodía de don Marco Antonio Solís el vocalista de los Bukis la cual le acaba de prestar a José Luis dice que se la regaló pero no se la acaba de prestar y va con mucho gusto para todos ustedes esta nuevecita que es ¿para qué? ¡Ayuda Jaime! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si al final Nunca te has ido de mí Yo no sé ¿Por qué está tan escondida? Esa luz que nos hace sonreír ¿Para qué nos hacemos imposibles? Si es tú, me mando para los dos Volveré, es más, a nacerá para siempre En mi mente estás, y no te irás jamás En mi mente estás, y no te irás jamás En mi mente estás, y no te irás jamás En mi mente estás, y no te irás jamás En mi mente estás, y no te irás jamás En mi mente estás, y no te irás jamás Y no te irás jamás En mi mente estás, y no te irás jamás En mi mente estás, y no te irás jamás En mi mente estás, y no te irás jamás